¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, les saluda a su amigo de siempre TJVanStar69, mejor conocido por mis compas para allí del Xbox como TJ Y pues después de dos semanas de vacaciones, bueno no de vacaciones, pues que no había subido video porque pues por diversas circunstancias Ya que pues yo soy un padre de familia, que a veces se me dificulta por mis responsabilidades pues sentarme aquí y hacerles un video Pero eso no quiere decir que no estoy pensando en generar contenido para este canal y para ustedes pues, para mi también Porque para mi es un gusto traerles a ustedes a veces diversos accesorios o productos que tal vez ustedes no han escuchado de ellos Y que pues a través de este canal y de los videos os puedes decir, órale ese producto está curado, me gusta, no sabía de él, a mi me ha pasado Entonces pues, como ustedes saben pues, uno cuando ya, este, con la vida de casado, para no decir mandilón Pues yo he seguido, acompaño a mi esposa pues ahí a las tiendas departamentales Y pues de esas de que pues llegamos a la tienda y sabes que mija ahorita vengo eh, este, si ya sé, ya sé Porque ya saben que me tiendo por allá a la sección de electrónicos o de juguetes o de videojuegos Pues a andar ahí de, de casa, no, a ver, a ver que, que, que tesorito me puedo encontrar, no, a buen precio Porque pues ustedes saben pues yo como padre de familia pues tengo que cuidar, cuidar la economía Porque pues hay que pagar gastos, ¿no? Entonces pues algunas veces me topo con, con productos que digo, oh wow O sea, analizo de que el beneficio, costo y, y, y digo, órale, está curada, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver a mis espaldas, yo juego en este, este, gaming banner Que mi esposa me regaló, le mando un beso, gracias mi amor Y pues, eh, pensando y teniéndose en mente, andaba yo en la sección de electrónicos Para ser específico en el área de las teles Y pues estaba yo bobeando, eh, eh, y pues así andaba yo escaneando todo, ¿no? Como a ver, eh, y de repente, pum, me topo con este producto Que, eh, pues se lo voy a mostrar, es este, aquí, que se llama, eh, USB LED Mood Light O, o luz, luz de, eh, pues son de LEDs Es una, es una tira de LEDs como podemos ver aquí Es una tirita que se pone por detrás del monitor Para que le dé, este, a colores Tú lo puedes personalizar Aquí vemos los distintos colores que trae Incluye este control que trae aquí Donde ustedes pueden personalizar, eh, pues la tirita que va atrás del monitor Entonces yo pensando en decir, bueno, pues, se lo voy a poner a mi monitor Para que se vea un poquito más curada Que se vea un poquito más personalizado Este que es mi rinconcito en donde yo me siento a jugar Donde me siento y me olvido Me desestreso y agarro cura con mis compas Entonces dije, ah, pues lo voy a adornar un poquito más, ¿no? Precisamente por esto de que a veces lo uso de fondo para los videos Entonces dije, bueno, pues para darle más presentación O darle, echarle un poquito más de jiribilla, se puede decir Ahí, pues, más estilacho Por aquí al fondo Como ustedes pueden ver, ahí tengo, ya les colgué aquí unos cuadritos Que por cierto, eh, un saludo a mi compa Majestad Bowser Que me hizo el favor de obsequiarme ese cuadrito que está ahí De ese Pokémon Azteca, ¿sí? Hasta me lo firmó Ahí está, autografía y toda la cosa Ahí nomás, ahí nomás para las cocas Un saludo Este, y pues, sí, amigos Eh, pues, les digo, me topé con este producto Que me pareció, pues, algo, pues, curada, ¿no? Para, para personalizar mi monitor Así es de que, pues, si ustedes también tienen un monitor O inclusive su televisión, amigos Porque aquí dice que es para televisiones de hasta 65 pulgadas ¿Sí? Entonces, pues, si ustedes tienen su cuarto gaming O, o su cuarto O como yo, que tiene una esquinita aquí de la casa Que, que es aquí donde yo hago mi, mi merequetengue Pues, este producto es para ustedes Así es de que, pues, vamos a desempaquetarlo, muchachos Vamos a hacerle el unboxing Para que vean de qué se trata Y ahorita se lo, se lo vamos a poner también por aquí al monitor Para ver cómo queda, muchachos Así es de que, eh, amigos Así es de que si ustedes tienen un monitor O una tele que quieran personalizar Para que vean Vamos, mejor Vamos a ver qué tal está allá Vamos al unboxing Pues ya estamos aquí Eh, vamos a darle el tradicional tour A la caja Para que, pues, danos una idea Más o menos de lo que trae por aquí Este paquete Dice Aura LED Strip for TVs up to 65 inches O sea, es una tira Para televisiones de hasta 65 pulgadas For TVs, PCs or home Dice para tus televisiones Para la PC o para tu casa Dice aquí USB LED Moodlight O, o luces de LED Eh, luz, luz de humor Dice aquí Eh, dice Dice que tiene una selección De 16 colores Se ajusta A la intensidad Y el brillo Eh, vía control remoto Y crea un ambiente Y atmósfera única De la marca Azumi Y pues como pueden ver aquí En la caja Pues aquí se muestra Un monitor De PC Eh, aquí trae Las, las, las tiras Con el color Y dice que Incluye un Un control remoto Incluido Aquí podemos ver La caja Las orillas Y dice Aquí dice Luz De, de humor Eh, de LED A través De conexión De USB Dice ahí Dice la última Eh, experiencia En tu hogar Especificaciones Dice que Es este Eh, se conecta A través del USB Eh, que trae Una tira De la marca 3M Autoadhesiva Para una aplicación Fácil Eh, dice que Le puede quedar A televisiones De hasta 65 pulgadas Selección de 6 colores Lo mismo casi Que decía en frente Aquí dice Un control remoto Que trabaja Hasta 26 Pies De, de distancia 60 RGB LED lights Ok Dice que Incluye Una tira De, de 1 Por 6.5 pies Eh, y con los conectores Y el control Inalámbrico Ok Pues, eh, sin más ni más Vamos a proceder A abrirlo Dejen saco por acá Mi navaja Eh, wow Me da miedo a veces Porque está bien filosa Entonces, este Vamos a proceder A quitarle por aquí El tradicional engomado Sticker Calcamonía O pegatina Como ustedes le quieran llamar Y pues vamos a ver Que, que incluye Este, este paquetón Que está aquí A ver, déjenme pongo Por acá la La navaja Vamos a remangarnos La manga Para entrarle Por aquí Al, al Unboxing Unboxing Vamos a ver Wow Miren nada más Ponemos de lado La caja Para no decir Que la vamos a prender Por acá La vamos a aventar Ok Aquí como pueden ver Viene Empaquetado En un En una bolsa Eh, aquí Metálica Vamos a ver Que, que trae Por aquí La, la bolsita Miren Oh, miren Aquí trae este Pues, trae esta especie De carrete Con la tira Vamos a ver Que dice aquí Dice 20% Menos En cualquier Bueno Te ofrece un código Descuento ahí Para otro producto Que la verdad Ahorita pues no No me llama la atención Aquí viene una advertencia Dice Advertencia Este producto Puede exceder El Los límites De De poder De ciertos Puertos de USB Con 500 miliamperes Eh, de poder Por favor Revisa Eh Que Que El El fabricante De tu televisión O computadora Que determine Las especificaciones Del puerto USB Disponible En el Dispositivo Antes de proceder A conectar este producto Bueno Se vio muy pomposo Pero pues aquí Le vamos a Aquí Lo que hay Yo lo voy a conectar Le vamos a dar Lo vamos a conectar A lo que tenga Por aquí disponible Porque pues tengo aquí La consola por un lado Y tengo aquí Este Este monitor No tiene Puertos USB Solamente tiene HDMI Si Pero yo tengo aquí Este adaptador Que tiene Eh Cuatro Cuatro puertos Que yo creo que ahí Lo vamos a venir conectando Bueno aquí Cuenta con una guía rápida Para Pues como instructivo Para ver Como se opera Esta cosa Bueno Aquí como le vamos Estamos haciendo Unboxing Vamos a ir Aquí como pueden ver La tira viene En este carrete plástico Y aquí podemos ver Que aquí es Así es la tira Por frente Por enfrente Donde tiene Donde tiene Los leds O las luces Y por la parte de atrás Vemos que Que trae aquí La 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 tira Autoadhesiva Bueno la goma Aquí le retiran esto Para Para instalarlo ¿Verdad? Para que lo puedan instalar Detrás del monitor Y pues vamos a ver Que más trae por aquí Este Paquete Me quito esta línea De aquí Pero bueno Vamos a ver Como trae este paquetito Adentro Trae el control Trae este control remoto Vamos a quitarle El empaque Que trae ahí Pues aquí Dice Ahora led Aquí viene Pues yo creo Los botones de ajuste Para Para De Apagado Encendido RGB Aquí para 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 que lo pongan En modo flash En strobo Para que se Para que se haga Se Se Dif 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 Perdón Perdón Este O para suavizarlo Suave la luz O O Bueno Aquí trae este plastiquito Que Pues me imagino Que es para Para Ahí está Es para que la batería no haga contacto Hasta que ya se vaya a utilizar, se lo retiramos Bueno, viendo ya el control Aquí lo pueden ver Aquí viene el tipo de batería que usa Vamos a ponerlo aquí un poquito de lado Para ver si aquí viene algo más dentro de la bolsa Vamos a ver que es Que viene siendo un cable De USB A esta conexión Miren, este conector LED controller Output 3x2 Bueno, este es el El conector para las luces Que me imagino que Va Aquí Va aquí Así aquí va Vamos a conectarlo de una vez Bueno, vamos a dejarlo así Ahorita, pues aquí pueden ver Pues lo que ya venía Dentro de este paquete, eso es todo Como pueden ver, ya no hay nada más dentro Así es de que ahora vamos a proceder A instalarle La tira a este A este monitor que tenemos por aquí Aquí lo pueden ver Y pues vamos a proceder Muy bien amigos, pues vamos a proceder a la instalación Para eso pues voy a retirarle aquí La diadema Ok Y pues vamos Voy a voltear el monitor Para tener un mejor acceso Bueno, lo voy a desconectar Y conectamos la fuente de poder Y el HDMI Ok Muy bien Vamos a darle vuelta Te lo muestro así tal cual Nuevito Para que Para ver Pues como va Como pueden ver Aquí todavía tiene algunos Stickers Porque Vamos a A A A A quitarle Este plástico No No tiene mucho uso este monitor Está casi casi nuevo De hecho vamos a A limpiarle por aquí Tiene unos residuos de polvo Vamos a retirarle Casi casi Miren Les va a tocar ver Como les Como les retiro esto Vamos a retirárselo No se lo había retirado Porque miren La superficie es muy brillosa Es Es muy 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 delicada Y Pues para evitar rayones No Pero Pues vamos a proceder Vamos a proceder amigos Eh Voy a quitarle por acá Este también Muy bien Ok amigos Eh Aquí si voy Voy a editar un poquito Le voy a dar una limpiada rapidito Y regresar Bien amigos Pues para limpiar este monitor Voy a utilizar estos Este Estas toallitas Eh Que se llaman Electronic wipes Que pues dice que son aquí Para Para limpiar Eh Televisiones Computadoras Eh Teléfonos celulares Y más Si Esto solamente lo voy a usar Para limpiar la superficie trasera Del monitor Porque Ningún producto que contenga Alcohol O amonio Se puede utilizar Para limpiar El monitor Este Eh Los LCD Las pantallas Porque los arruinan Les quitas esa Esa Ese recubrimiento que tienen Que 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 Los hace Que está como que la superficie brillante Y los Los matas Los matas Ok Entonces vamos a proceder a limpiar con estas toallitas Ahorita Los voy a Le voy a limpiar toda esta parte de atrás Para quitarle cualquier residuo de grasa Que Aquí Estas son las toallitas Que pueda dejarle algún tipo de residuo Y Muy bien amigos Siguiente paso Voy a Ya nada más Quitar Los residuos O secar Por ahí Los residuos Del 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 Alcohol O del líquido De las toallitas Para Retirar Y que Tratar de obtener La mejor adherencia posible De la De la tira Engomada Para que no se nos vaya a caer Eh Eh O despegar Mejor dicho Ya con el Con el uso O con el tiempo Ok Yo estoy usando una Una toallita de microfibra Para que no raye Porque si pueden ver ustedes Este Este acabado O como le pueden llamar Negro piano O como le quieran decir Es Es muy delicado Por eso es que yo no le había retirado Ese papel El plástico ese que tenía detrás Para que no Se rayara tanto Ok Entonces vamos a proceder A instalar Muy bien amigos Pues ya tenemos aquí Ya en mi mano Tengo el carrete de plástico En donde viene Instalada Eh El El Donde viene la 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 tira Entonces aquí Eh Lo que estoy viendo Es de que De que hay que Hay que Pensarle bien Como En como la vamos a poner Porque De este lado va a quedar El conector Me imagino Entonces Empezaré yo creo Por la Por aquí Por esta parte de abajo Yo creo Porque ya cuando el monitor Este volteado Yo voy a tener El El conector Aquí de este lado Que voy a utilizar Este adaptador Que tengo con varios puertos USB Entonces Yo creo que vamos a empezar Colocándolo Eh Por aquí Vamos retirando El 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 engomado Amigos Si Entonces aquí Lo voy a desconectar Aquí la bocina Para que me dé acceso Entonces Vamos a ponerlo Aquí Ay Que nervios Miren Como ahí ya Ya pegó chueco Lo voy a tener que despegar Entonces Tiene su chiste Amigos Porque Como aquí Tiene un espacio Medio reducido Y si lo pegas chueco No te va Se te va a empezar A subir O se te va a bajar Entonces Se va a ir para abajo O para arriba Entonces hay que tener cuidado De pegarlo Muy bien Para que quede Así bien curada Ok Entonces Vamos a seguir Instalando la tira Y pues ya que esté terminado Vamos con el resultado final Muy bien amigos Pues como pueden ver Ya acabo de instalar Por aquí La tira De De los LEDs Aquí en el monitor La verdad es Resultó bastante fácil Solamente hay que tener Pues Aquí En los dobleces Un poquito de De cuidado Pero es fácil Nada más Lo van poniendo Y lo presionan un poco Para que Para que se agarre ¿No? Entonces pues Ya quedó A veces Aquí en los dobleces Hay que ingeniárselas Un poquito Para que quede Como ustedes quieran ¿Verdad? Yo lo puse un poquito Así a la Como que a la carrera Para no No tardar mucho Y este Y poder hacer Bien Bien No tan largo Este video Entonces vamos a Proceder El próximo paso Es Instalar El Conector Así que Vamos para allá Muy bien amigos Pues ya teniendo Ya el conector Aquí listo Que es este Que está aquí Vamos a proceder A conectarlo Ok No más que aquí No estoy muy seguro Si tiene Algún lado En específico Vamos al momento La verdad Vamos a proceder A conectar El cable USB A ver Que es lo que pasa A ver si Wow Ahí está Ahí está amigos Aquí tenemos Un festival De luces Claro que si Ahí no se nota mucho Vamos a cerrar un poquito Las persianas Ay disculpen si el audio Se escucha así como que Para arriba y para abajo Pero Pues es que ando Me estoy moviendo Y aquí está amigos Wow A mi no se ustedes Pero a mi si me gusta Si Este es como que El modo Demo Aquí ustedes Tienen el control Remoto A ver Vamos a ver Ahí está Ahí se apagó Ahí se prenden Oh que chulada Vamos a ver Para que es este Botón de aquí Pues a ver Flash Ahí está el flash Modo flash Vamos a ver Que dice aquí Estrobo Este es el Según el modo Estrobo Aquí dice Fade O Difuminado Y por último Tenemos Smooth O suave A ver A ver A este le pueden Cambiar de color A ver Vamos a ponerle Un verdecito Se supone Que ahí se debe Verde Nomás que Ahí se ve verde Ahí se ve verde Ese es el verde Me gusta como que Dejarlo ahorita A mi la verdad La neta La neta A mi el color Que me gusta Así que se me hace Cura es el rojo Rojo Acá Este es naranja Yo quiero rojo No No tiene rojo A ver Ah acá está Ah no Es morado Bueno Aquí ustedes pueden Escoger varias Opciones Yo le voy a dejar El verde Porque como es El xbox Verde Como xbox Ok Bueno pues Aquí ya pudieron Ver amigos Lo que hace el control Los diferentes Modos Que tiene Ok Este control Aquí es para Para la intensidad De la luz Para el brillo Ok Bueno este Pues ahora vamos A voltearlo amigos Lo voy a acomodar Como va a quedar Para ver como se reflejan Las lucecitas En la pared Y todo el rollo Ok Así que Vamos para allá Muy bien amigos Pues ya Acomodé el monitor Como realmente Se va a quedar Y este es El resultado Miren Aquí como pueden ver Aquí le puse Un verdecito Aquí con el control Le pueden cambiar A diferentes colores A Naranja O este Se ve muy bien Morado eh Me gusta El moradito Así Te quiero Yo Y todo También O como va Bueno Me recordó a Barney El color Pero bueno Aquí le pueden modificar Aquí le pueden poner Este para que haga flash Flash Para que haga flash Ahí está Unch 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 Pueden hacer su propia fiesta Amigos Con las luces De su monitor Eh Como la ven A ver Aquí tenemos el estrobo Vamos a probar el estrobo Ahí está el estrobo Unch 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 Está bastante bien Bueno Pues ahí está amigos Así es como se puede ver Su monitor Con estas tiras de led Que tienen un costo Alrededor como de Bueno Yo las encontré En un costo como de 3.99 Ponle 4 dólares Aquí Pues el control La verdad No agarra Ah Es que lo estoy apuntando mal Está allá Pero si pueden ver Yo no estoy a la distancia Que dice ahí Si si hay que acercarse Un poquito más Pero la verdad Vale la pena Vale la pena amigos Eh Eh Para que Personalicen su monitor Vamos a dejarle el morado Ahora vamos a Aquí con el Miren nomás Con el control Elite Versión SIMI Lo mismo pero más barato No es cierto No es cierto Ya próximamente Viene un video De estas paletas Que tengo aquí atrás De muchas cosas Que pueden hacer Pero ahorita vamos a encender El monitor Ahí está Ahí está arrancando El monitor Overwatch Ay es que mis hijas Estas hijas mías Se la pasan jugando Overwatch Pero básicamente Así se va a ver El monitor A poco no se ve curada A mi me gustó mucho La verdad Yo si Verde miren Como el Xbox Uh uh A poco no El verde es vida carnal Uh 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 Órale pues Así pues ahí Ahí quedaron Ahí quedan las luces Miren Eh Como se ven los cuadritos Que tengo ahí Bastante Eh Sexys Con esta luz Muy este Así Muy suave Muy Ah me gustó el morado Eh Se ve curada Miren Así se puede ver Entonces Eh Pues ahí está amigos Ahí está Como Ustedes pueden Eh Personalizar su monitor Con estas luces LED Por si ustedes las ven Por ahí En En alguna En la tienda Donde ustedes Este Eh Regularmente Compran sus cosas Eh Con los que van Ya sea con su esposa Como yo que soy casado Con sus Con sus Con sus Con sus Papás Y son Ustedes unos Unos chamacones Y pues ahí está Miren Ahí está Ahí es como Como le pueden cambiar De color A mi me parece Bastante bien Por alrededor De De cuatro dólares Está súper bien Y pues Eh De esa manera Eh Eh Termino Este Este video Con el El unboxing Y pues la instalación De De estos De estos LEDs Miren Les voy a Les voy a hacer Una toma Aquí me falló Un poquito Lo pegué Muy Como que muy Al ras Y se alcanza A ver Poquito Entonces Hay que Una media pulgadita Más abajo Para que les quede Mejor Pero así Básicamente Queda Si Y miren Un poco no Ok Pues esto Esto es todo Por el Por este video De De estas Ay Se me cayó El control A ver si no se descompone Eh Le digo Ahí quedamos Con estas luces Que son de la marca Tsumi Y pues voy a ver Como siempre Si están disponibles Por ahí Les dejo los links Aquí abajo En la descripción Muchísimas gracias Por su atención Amigos Espero que este video Sea de su agrado Yo siempre Pues buscando Buscando Productos Accesorios Que ustedes puedan utilizar Por ejemplo Si ustedes tienen Un monitor Un gaming Manner Como el que yo uso O simplemente su televisión Porque Cabe mencionar Que en esta parte De aquí Le tuve que hacer Ah no fue De esta parte de acá En esta parte Aquí Si pueden ver Le tuve que poner doble Le puse Le puse la Esta Porque Como es como Para una televisión Como de Hasta 65 pulgadas Le tuve que dar Una media vuelta Hasta acá Para que Para que quedara Bien Entonces Se sugiere Que se ponga En esta parte En la parte de arriba Del monitor O de su televisión Para que les de El mejor resultado Entonces yo así lo hice Pero como mi monitor No es como una televisión De 65 pulgadas Pues lo puse De esa manera Ok Muchísimas gracias Ahora si ya me voy Nos vemos en el próximo video No olviden suscribirse Muchísimas gracias Por darle por ahí Poner la palomita A la campanita Para que les llegue Las notificaciones De los próximos videos Que vienen Otros Ya tengo otras ideas Ahí muchachos Para que estén al pendiente Y pues como siempre No me resta más Que desearles Un Happy Gaming Claro que si Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!